Me he introducido a lo que usted ya conoce Se lleva a tu fan número uno para un sesgo, cariño Es un pelicón Eres un pelicón Eres un pelicón Y me va a suspirar por ti Y me voy a dormir pensando en esos Eres como una tundre Perdona y la tundre No tengo palabras Para describir tus ojos Jamás habéis visto tan bello razón Yo sé que tienen tus labios Cualquier cosa está Toma a ti Yo sé que No tengo palabras ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!